¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sofía y si esta es la primera vez que me ves o pasas por aquí de casualidad, quiero recordarte que en este canal enseño a las personas a despertar su alma. Así que en el vídeo de hoy quiero hablarte sobre una... no sé si sería truco, una afirmación, una técnica para poder manifestar más fácilmente. Y además, esto realmente como un poco me di cuenta, es como... cuando nosotros atraemos con la ley de la atracción y cuando hacemos afirmaciones, es importante que nosotros no hagamos afirmaciones totalmente vacías, porque al hacer una afirmación vacía simplemente es como, ok, soy positiva, pienso que todo va a salir bien, o pienso que X cosa va a funcionar. Pero en la vida real, una afirmación hueca o una afirmación positiva sin sentirlo, no genera un cambio de realidad o no genera algo poderoso a nivel de manifestación o algo poderoso a nivel de atraer lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros atraemos? Lo que nosotros somos conscientes de ser. O lo que yo dije en un anterior vídeo, que lo expliqué, que lo dije, es que nosotros atraemos lo que somos. Y también atraemos lo que nosotros estamos 100% seguros de algo. Por eso es que Neville Goddard nos hablaba y nos contaba que tú atraes lo que eres consciente de ser. Es decir, lo que yo soy. Entonces, para poder atraer mejores cosas que nos pasen en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es ser la persona que queremos atraer. Pero para esta técnica o esta afirmación, nosotros atraemos algo que estamos seguros. Ese es el punto de la ley de atracción. Es decir, yo estoy seguro de que X cosa vaya a pasar o yo realmente presiento esto o presiento que esto va a pasar o que esto va a suceder. Entonces, lo que yo quiero es que tengas papel y lápiz, así, tal cual. Y en lugar de decir, por ejemplo, que es muy, muy, muy poderoso el hecho de decir, si no tienes trabajo, de decir, yo tengo un nuevo trabajo o yo voy a traer un nuevo trabajo o yo me van a contratar. Esa es una frase muy poderosa, pero algo para que nosotros lo podamos implementar mejor en nuestro día a día o que podamos realmente como que mejore todo esto, lo que yo te recomiendo es que al utilizar sea la técnica de scripting, afirmaciones, sea escrito, por ejemplo, lo puedes utilizar esto en el 55 por 5 o en cualquier tipo de técnica que sea escrita o simplemente afirmación como hablada. Lo que yo te recomiendo que hagas es escribir o decir antes de decir lo que tú quieres atraer. Por ejemplo, tengo trabajo o estoy feliz y agradecida porque compré mi casa nueva o lo que tú quieras decir como afirmación. Lo que yo quiero que digas es estoy seguro o estoy segura de y luego la frase que tú quieras decir. Porque lo que nosotros atraemos es lo que somos y es lo que nosotros lo implementamos en nuestro sistema. O sea, si es que estamos seguros de algo, es como si es que somos ese algo. Entonces, si yo digo estoy segura que yo tengo el mejor trabajo del mundo o yo estoy segura que tengo una casa maravillosa o yo estoy 100% segura o yo estoy segura que yo voy a ganar ese concurso o yo estoy segura que me van a contratar, es una forma que aunque si bien es cierto lo estamos hablando como en futuro, lo estamos como implementando en nuestro sistema. Es decir, somos de eso. Porque si yo estoy segura de algo y estoy 100% segura, es como una forma de decir que yo soy eso que quiero atraer. Es decir, si yo digo estoy segura que en mi próximo trabajo yo voy a generar X cantidad o yo estoy segura que yo gano X cosa, es una forma de decir yo soy ese valor o yo soy ese monto o yo soy ese trabajo. Porque estoy segura. En lugar de decir yo obtengo esto o yo tengo X trabajo o yo tengo esta casa. Que si bien es cierto es una afirmación muy potente y muy poderosa, el decir yo estoy seguro es como que de alguna manera lo estamos implementando en nuestro sistema y lo estamos como de alguna manera diciendo eso somos. Porque cuando uno dice estoy seguro de algo, es decir, no hay fallos, no existe este fallo, no existe, no se puede fallar en algo que uno está 100% seguro. Pero cuando tú dices sí, yo tengo trabajo, es como aquí hay una duda en nuestra voz, hay una duda en nuestra afirmación, hay una duda en nuestra técnica. Pero si uno dice yo estoy segura de esto, es algo que incluso hasta lo apostarías, sabes, o sea que tú dices sí o sí es de esto porque ya lo tengo implementado en mi sistema, porque estoy segura, porque soy consciente de ello y me gustaría que tú lo puedas aplicar para ti también. Yo estoy seguro de ello, yo estoy seguro de que voy a ganar esto, estoy seguro de que gané incluso, lo puedes no solo poner hacia futuro, sino lo puedes poner incluso hacia presente. Yo estoy segura de que gané, yo estoy segura que conseguí ese trabajo, yo estoy segura que gano X cantidad, yo estoy segura que tengo esa pareja, yo estoy segura que me casé, yo estoy segura, todo esto, o yo estoy segura que me dieron este trámite. Al decirlo con esa frase, utilizar la frase de yo estoy segura que, lo estamos implementando como lo que, en lugar de atraer lo que quisiéramos, atraemos lo que somos, porque al estar segura, sabes, existe mucha potencialidad en esa frase de yo estoy segura que. Así que sí, me gustaría que lo utilices eso y déjame abajo en los comentarios qué es lo que tú quisieras poner, yo estoy segura que, y déjame abajo qué es lo que quisieras utilizar o cómo lo utilizarías. Así que sí, espero que te haya gustado este vídeo, que es un poquito corto, pero espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Y no te olvides que si te gustan estos temas de espiritualidad de la ley de atracción, puedes ingresar en abajo, en la parte de suscribirte, puedes aplastar el botón de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo vídeo y así estemos como más en contacto, más al pendiente. Y si también me quieres seguir por mis redes sociales, me puedes encontrar en Instagram como ChofiTV. Además, ya sabes que yo soy tarotista, así que si es que tú quieres o estás interesado en una lectura de tarot, puedes ingresar a ChofiTV.com o a ChofiTV.com.es y adquirir tu lectura. Así que sí, nos vemos en un próximo vídeo y quiero recordarte que pues nada, en estos momentos estoy de vacaciones, estoy en la playa, así que pues nada, dejé unos videotos ahí pregrabados para que ustedes tengan material. Y si quieres seguirme para ver cómo estaban por ahí mis vacaciones, mi viaje, pues te lo dejo por ahí. Pero además, no te preocupes porque si es que tú estás viendo y por ahí tenemos una cita al día de hoy en una lectura de tarot, no te preocupes porque igualmente estaré yo haciendo lecturas de tarot desde mi viaje. Me organicé para poder hacerlo, así que destine unas pocas horas al día para poder hacer lecturas, así que igualmente voy a estar activa haciendo lecturas y sesiones de coaching que voy a tener desde la playa, desde allá. Así que sí, nos vemos en un próximo vídeo y espero pronto regresar. Gracias. 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 Gracias.